Para los médicos del hospital regional habría una serie de incongruencias en el proyecto para la privatización del nosocomio. El presidente del cuerpo médico, César Fernández, cuestionó la intención de demoler dicho nosocomio y construir uno nuevo, pues considera que no significaría un avance para la salud en la región. Van a destruir el hospital tres años, la van a convertir a 210, disminuyen su capacidad operativa recientemente y mientras tanto vamos a atender la misma población o mayor población con mayor tipo de problemas. ¿Dónde está el mejoramiento de la capacidad resolutiva? La justificación para privatizar el hospital regional docente de Trujillo es que el Estado no tiene la inversión que se requiere para mejorar dicho nosocomio. Por ejemplo, el representante del cuerpo médico afirma que el proyecto implicaría la reducción de un 50% del personal, considerando que actualmente el hospital cuenta con 711 trabajadores. Que parte de la premisa de que el Estado no tiene dinero para invertir en algo y que por eso debería darle a la empresa privada. Pero cuando se hacen estudios de lo que no invierte, con lo que deja de recaudar, al final resulta siendo lo mismo o incluso perder. En el proyecto se contempla un financiamiento de 393 millones de soles y de concretarse los trabajos tardarían entre 3 a 5 años, tiempo en el que según los médicos se dejarían de atender a más de mil pacientes por día, pues el hospital cuenta con 38 consultorios. Este proyecto cuando fue presentado por el señor Murgia en el año 2007, con la misma maqueta, que es importante recalcar, es la misma maqueta. Usted puede consultar a cualquier colega de esa época y le puede decir lo mismo. Después ha sido presentada en el 2013 y ese proyecto ya no vale 120, ahora vale 393. La exposición estuvo a cargo de los integrantes del cuerpo médico, quienes afirman se mantendrán firmes en su posición de rechazar la privatización. Gracias. Gracias.